Otra vez la violencia, otra vez otro periodista asesinado, ya son 12 en lo que llevamos este año y 37 en la actual administración. Los hechos, Ciudad Victoria, Tamaulipas, el periodista Antonio de la Cruz salía de su casa acompañado de una de sus hijas en su camioneta cuando un sicario en motocicleta le disparó en varias ocasiones. Llevaba más de 28 años laburando en el periódico El Expreso, en donde cubría la sección del campo y el clima. Aunque en un inicio se dijo que la hija del comunicador también murió, en el ataque el gobernador desmintió el fallecimiento. Ese que está muy grave, que está herida, muy delicada, con un impacto de bala en la cabeza. El gobernador también lamentó la muerte del periodista y ya sabe, en estos lugares comunes aseguró que el crimen no va a quedar impunto. Durante toda mi administración no se había suscitado un hecho de esta naturaleza. Durante toda mi administración no se había suscitado un hecho de esta naturaleza. Por eso que he pedido a todas las áreas de seguridad del gobierno del Estado que actúen en consecuencia para capturar a estos criminales. Bueno, pues Antonio de la Cruz, lamentable que un asesinato más de un periodista en nuestro país sea nuevamente tendencia en redes sociales. La queja continúa, las mismas respuestas de los responsables de cuidarnos son las mismas de nuestras condolencias, vamos a hacer algo, vamos a investigar y no pasa nada. 12 periodistas este año, Paco, 36, 37 en lo que va del sexenio y no pasa nada en este país. Sí, la verdad es que es desesperante. O sea, ya ha habido condena, no solo de organismos internacionales, de la Unión Europea. Y estas condenas, lejos de movernos en la acción, lo único que hacen es molestar a las personas que están en el gobierno, en todos los niveles de gobierno. La verdad es que es lamentable, ¿no? Y escuchar también al gobernador que dice, no, es el primero, nunca había pasado esto, y le dice a una compañera, ya van tres, ¿no? Así estamos por todos lados. De los que ya, de lo que va del año, que serían 12 promedio por mes, ¿qué han investigado? ¿Qué se ha dicho? ¿Dónde están los culpables? ¿La impunidad a todo lo que da? Hay en un par de casos nada más algunas respuestas, si acaso tres, si mal no recuerdas. Pero aún así nos quedamos muy cortos. Y bueno, este es el hartazgo. En redes sociales ayer se quejaban, hacían un llamado para que terminaran este tipo de noticias. Y pues vamos a leer algunos tuits, ¿te parece? Claro. Hugo M., otro periodista asesinado, Antonio de la Cruz, reportero del periódico Expreso. Mi pésame a familiares y amigos, México es el país más peligroso para ejercer el periodismo. En realidad, con la violencia descontrolada, es el país más peligroso para ejercer cualquier profesión. Y es que sí. Por cierto, que a Antonio lo confundieron, que era un periodista del periódico Excelsior. En un principio no, no trabajó con nosotros. Tuvimos la muerte, la lamentamos muchísimo. José Aspeitia dice, ¿Cuánta violencia al privar de la vida a Antonio de la Cruz? También nos quitaron a uno de los periodistas más solidarios entregados a su profesión en Ciudad Victoria. Justicia es lo menos que se puede exigir para Toño. Que descanse en paz. Aparte de plena luz del día, saliendo de su casa, les valió que iba con la esposa y con la hija. La hija también debatiéndose entre la vida y la muerte. Todas las consecuencias que conlleva la violencia. Malditos, no se puede decir otra cosa. Junia, un periodista más asesinado, Antonio de la Cruz, una víctima más de esta imparable ola de violencia. ¿A quién incomodó por decir la verdad? ¿Por hacer su trabajo? Hay quienes señalan directamente al gobierno del Estado, exigimos justicia. No se mata la verdad matando periodistas. Decían eso justo en redes, que él era como muy crítico ante el gobierno del Estado. Y entonces que probablemente, ya sabes también ahí que se echan la pelotita, pudo haber sido lo mismo gobierno. Digo, no sabemos, habrá que realizar las investigaciones correspondientes. Pero bueno, para comentarte que también ahí había como ese mensaje, sobre todo en redes. Tan picosos decía, finalizamos el día con una voz menos, un padre de familia, un sustento, un hijo, un hermano. Y una víctima más de esta ola de ataques terroríficos a periodistas. Que en paz descanse, Antonio de la Cruz. Así es. Pues así, malas noticias. Lamentable que te tenga que traer estos hashtags, pero pues es de lo que se habla, Paco. Ni hablas. Lo que sucede. Gracias, Miquela Marlene. Gracias.